El Evangelio de los Apóstoles Han aumentado los casos de bullying Y esto pone de manifiesto que están respirando un clima de violencia Después de la pandemia se ha acentuado como un repliegue Una sensación de soledad Y de un individualismo muy fuerte entre nosotros El diálogo entre generaciones es problemático ¿Cómo hacemos para enfrentar este clima de violencia? La paz es artesanal Es un don de Dios pero también es una tarea nuestra ¿Qué podemos hacer para construir la paz? Para recibir esa verdadera bienaventuranza Que nos regala el Señor a los que trabajamos por la paz Durante la pandemia se han desarrollado en nuestros barrios Actividades comunitarias Que tenemos que valorarlas y valorarlas mucho Porque forman parte de una educación para la paz El trabajo solidario El trabajo en los comedores Todo lo que se ha hecho alrededor de esto Todo lo que se ha hecho alrededor de esto Y que tiene que perdurar Como muchas veces lo he dicho Nosotros hemos tenido parte del ejército Trabajando en el servicio de la comida De nuestros hermanos Y esto yo lo he querido destacar Una educación para la paz Es la respuesta a lo que el Papa Francisco llama El pacto educativo global Ante la inercia de las instituciones Y de las fracturas grandes de la sociedad Él está proponiendo Un pacto en torno a la cultura del cuidado Una cultura del cuidado Con bases en las que nos podamos poner de acuerdo Centrada en la fraternidad Y en el cuidado del medio ambiente Que son realidades Hacia las que todos podemos caminar Y aquí tienen que entrar en diálogo Las universidades Los artistas Los comunicadores Los medios de comunicación Son importantísimos En este pacto educativo global La cultura tecnológica La cultura económica Las familias Es decir Todos los actores sociales Desde abajo Tenemos que ver Cómo nos podemos poner de acuerdo En ese pacto educativo global La paz es artesanal No como la da el mundo Dice el Señor Es decir No es fruto de falsos equilibrios O de grandes discursos No es una fachada Sino que es un ámbito interior Es un ámbito interior En el que nosotros Podemos poner las condiciones Para una verdadera convivencia Para los cristianos Es el primer fruto de la Pascua Es lo primero que nos regala El Espíritu Santo Mi paz les doy Que nosotros podamos tener Esa creatividad La sensibilidad La capacidad Para ir construyéndola En pequeños gestos De un modo artesanal Para que de abajo Hacia arriba Podamos crecer En una cultura Del cuidado Encontrando pautas En las que todos Podemos estar de acuerdo Para poder convivir En un clima Que excluya la violencia Que nuestros chicos Puedan dejar de respirar Continuamente Este clima de irritación De violencia De violencia De división Que va reinando Entre nosotros Se lo pedimos al Señor En esta espera Del Espíritu Santo Que nos regale este don Y que nos enseñe A ser creativos Para poder recibir A esa bienaventuranza De Jesús Bienaventurados Los que trabajan Por la paz Los constructores De la paz Que así sea